Con más, con más cumbias del recuerdo de las cumbias románticas para ustedes Al estilo, los amigos del Grupo Sincero, esto que lleva por nombre, pobre loco Avanzamos en dice... ¡Ah, sí! Toda la gente me dejara loco, estoy muy extraño, tengo razón Que me la beso como en otro mundo, murmurando el viento, quiero verla hoy ¡Aguar chico! ¡Eh! Y es que un bebé quemado es su mirada, fue loco yo que ya ni sé quién soy Su formador me llena del buroto, parece ya un paraíso hermoso No puede evitar caer entre sus brazos, sin ser un extremo de su lado y rojo La magia eterno adentro de sus ojos, me hace mil y siento que me ahogo Alegra completamente mi sentido, de dulce saber que soy un pobre loco ¡Ah! ¡Saborcito dice! ¡Recuérdala! ¡Y cántala con nosotros! ¡Dice! Yo es que fui víctima de su mirada, fue loco yo que ya no sé quién soy Su formador me llena del buroto, parece ya un paraíso hermoso No puede evitar caer entre sus brazos, sin ser un extremo de su lado y rojo La magia eterno adentro de sus ojos, me hace mil y siento que me ahogo Alegra completamente mi sentido, de dulce saber que soy un pobre loco ¡Ah! 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 ¡Ah!